Si estás cansado de las texturas de Minecraft de siempre, ¡tranquilo! Te traigo 8 texture packs nuevos para Minecraft 1.19.4 Para que escapes de esos pixeles que ves todos los días Todos los links los tienes abajo en la descripción Y muchas gracias a los miembros de la familia Nevy, Alex y Matías por su apoyo El primero es The Pixel Este texture pack suaviza un poco las texturas de Minecraft Haciéndolas más fáciles de digerir y más satisfactorias de ver No sé si les pasa también a ustedes, pero me causa tranquilidad este texture pack La mayoría de criaturas no tienen texturas custom Pero me gusta como se ve el nuevo golem La madera sobresale por lo suave que se ve Manteniendo los colores correctos de los diferentes tipos Y me gusta como se mantiene simple en los bloques de los diferentes ores Las armaduras y los diferentes objetos crafteados con minerales No se ven muy diferentes de lo convencional Y la verdad no me gusta para nada como se ve el agua Podrían meterle más esfuerzo a las cosas marinas la verdad Vayamos al siguiente El segundo es Yulis 8x Craft Si buscas más FPS sin que el Minecraft se vea tan feo Te recomiendo al 100% este texture pack Ya que reduce el número de pixeles de las texturas a 8x8 Pero sin quitarle la esencia a cada bloque Además le añade cierta ternura a los animales Mira que bonito está el panda Este Enderman es muy lindo Y la dragona será la más tierna que verás en mucho tiempo La madera cumple su labor al complementar bastante bien las texturas Al igual que los minerales Los cuales se puede anotar cual es cual independientemente de que sea un pack de texturas 8x8 Está bastante bien para pasar al rato, tener más FPS y a la vez ver algo bonito El tercero es Igneos Un texture pack único y bastante bonito Sin duda uno de mis favoritos Le agrega un toque como si fuera otro juego de pixeles Se ve bastante vivo y escogieron bastante bien los colores para cada uno de los bloques No sé por qué me hizo acordar un poco a Stardew Valley Me gusta mucho lo simple que se ve y lo tan bien detallado que está sin que sea un texture pack muy pesado Solo siento que las criaturas tienen mucha sombra por lo que parecen algo sucios Los cultivos la verdad son algo que me encantan Aunque no soy mucho de granja estoy 100% seguro que a alguien que si le guste la agricultura le encantará Las maderas se conservan bastante simples al igual que las armaduras y los bloques de los minerales Me gusta mucho este texture pack de hecho que lo usaré seguido El cuarto es Minelol Si te gustan las texturas más fuertes y rígidas este texture pack es para ti Tiene una combinación de bloques suaves y texturas afiladas Lo que le añade cierto realismo sin salirse mucho del ambiente de los videojuegos Lo que no me gusta son ciertas texturas de las criaturas O sea mira la cara de la oveja y del cerdo Varios mobs no tienen texturas Este gas está muy feo Las plantas se ven bastante realistas Este texture pack sería gran idea si estás armando algún mapa de aventuras o de mazmorras O simplemente quieres tomar una buena captura y que tenga un sentimiento más oscuro No me gusta la lava pero las maderas se ven bastante bonitas Y la armadura de oro se ve goooon Mira 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 El quinto es Majestica Este texture pack grita aventura y mazmorras Le agrega al juego un ambiente medio rústico y medieval Lo cual podría ayudarte para una serie de aventura y exploración Tiene texturas muy bien detalladas pero no a tal punto del realismo La mayoría de las criaturas mantienen su textura por defecto Pero sin duda no querrás perderte este creeper que te dará presadillas a la hora de dormir Las maderas acompañan perfectamente a todos los bloques Me gustó mucho la animación del bloque de redstone y el diseño de los bloques de diamante y esmeralda Y que decirte de las armaduras Se ven muy bonitas Y van acorde al ambiente del texture pack Y las plantas no se quedaron atrás Todas las texturas congelian perfectamente en este paquete 100% recomendado El sexto es Norsetius Space Este texture pack es el más loco de toda la lista Lo quise meter porque me pareció bastante interesante Tiene texturas futuristas pero con un trasfondo oscuro Como si de tecnología extraterrestre se tratara Me encanta que tenga texturas tan detalladas y animadas Aunque tengo que admitir que si baja los FPS bastante Bro mira estas pinturas se ven super chéveres Man no se que rayos le hicieron al sniffer pero lo robotizaron completamente Que locura Todas las criaturas ahora son robots Mira la jolote mana De hecho que se fumaron algo con el golem Los aldeanos parecen sobrevivientes de la invasión alienígena Este texture pack es perfecto para un mapa futurista o con lore espacial Quedaría bastante bonito Las armaduras con patrones se ven increíbles Al igual que las armaduras normales Sin duda una maravilla de texture pack Te recomiendo que lo pruebes El séptimo es Avalion Un texture pack simple pero que no se queda atrás Mantiene muchas ideas de las texturas por defecto del Minecraft Pero las llega a mejorar detallándolas lo suficiente para que se vea diferente Lo que no entiendo es por qué hacer los mobs con estas caras Por favor Este creeper vio algo y se quedó así de asustado Este enderman definitivamente es el mejor que he visto El agua no me gusta mucho pero la lava se ve muy god Qué decir de las maderas Un diseño bastante simple y fácil de digerir Este texture pack es más que nada algo que le podrías añadir a tu Minecraft Pero no quieres que haya mucho cambio Un bonus que quise traer es el dark mode para el GUI del juego Con esto podrás ver el inventario más oscuro Y hace evitar que te quedes ciego cada vez que presiones la tecla E a las 3 de la mañana Este texture pack también afecta a los libros y demás cosas Otro bonus es este totem con mi skin Si quieres que te acompañe siempre y te salve de situaciones de gran peligro Solo descárgalo y ponlo encima de cualquier texture pack que ya tengas El octavo es Manecraft Este texture pack es medio rústico y rudo Con unas texturas bien marcadas y bien diseñadas Con su toque de realismo bastante notable Este es uno de los texture packs que tiene casi todas las criaturas con texturas nuevas Felicidades al creador La cara del ajolo te da un poco de miedo No, los zombies o nevos Uy mi estimado, que elegancia la de Francia Dios, mira la dragona Este es el diseño de la dragona más chévere que he visto en mucho tiempo Muy bien logrado Muy buenas tardes señor, suerte en el trabajo Las maderas mantienen el efecto rústico esencial para construcciones de cabañas o pueblos antiguos Pero lo que más me gusta son las armaduras Tienen muy buenos diseños Mira la de netherite, se ve increíble Esta es la mejor lava que he visto Las plantas se ven bastante realistas Me gusta mucho este texture pack Acompaña a la perfección la aventura y la exploración 100% recomendado